Ahora nos vamos con el senador del Partido de la Revolución Democrática, él es Luis Sánchez, él es vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado. También para que nos comente cuál es la reacción y la opinión que tienen en el seno del Partido de la Revolución Democrática en los senadores, qué sucederá a partir de este lunes. Muy buenos días, senador, ¿cómo le va? Jaime, muy buenos días, qué gusto saludarle a ustedes, auditores. Sí, así es, de este decálogo, seis de esas medidas le corresponden al legislativo y cuatro al ejecutivo. Y bueno, pues nosotros iniciaremos la recepción de estas propuestas legislativas el día lunes, en efecto, vamos a entrar a la revisión profunda, al análisis de fondo, y seguramente que vamos a encontrar que pues no nos satisface, porque pues desde el análisis que hacemos de ahora, me parece que el presidente de la República no está dando respuesta contundente a esta crisis que estamos viviendo. Muchas de sus medidas, bueno, pues ya se han puesto en, se han intentado, no han resultado, algunas, otras me parece que serán de resultados de largo plazo, y la gente lo que necesita hoy escuchar es cómo resolvemos en este momento la inequidad que existe, las injusticias que existen, ¿verdad?, por todos lados y en todos los sentidos, la corrupción que es galopante y que no hay una propuesta así muy concreta como para erradicarla, y sobre todo a mí lo que me preocupa es que es una propuesta que más bien tiene que ver con el descentralismo, con el empoderar al Ejecutivo mucho más de lo que ya es poderoso, y me parece que es el contrario a la democracia pues incipiente que tenemos en el país. Hablando de democracia, senador, ¿cuáles son los equilibrios que tendrá el PRD dentro de esta agenda en particular, pero de lo que viene de aquí en adelante? Lo que sucedió a partir del 26 de septiembre pasado, parece ser que es un antes y un después para la república, para la democracia, para los institutos políticos y para nosotros como sociedad. Así es, es un antes y un después, eso es definitivo. Esto nos golpeó y nos hizo ver la cruda realidad que existe en el país, no solo en Iguala, esto no es exclusivo de Guerrero, es en prácticamente todo el país donde se presenta este tipo de situaciones, donde la Procuraduría General de la República no investiga, donde las procuradurías estatales tampoco lo hacen, donde las policías estatales son corruptas también. A ver, ¿a poco no las policías ministeriales, llámese federal o de los estados, están hoy involucradas con muchísima corrupción, incluso involucrados con la delincuencia organizada? Claro que sí, y aquí yo no veo ninguna propuesta que vaya a terminar con la corrupción de las procuradurías. Los jueces, a ver, yo pregunto, los jueces, ¿cuál es su comportamiento? Pues todo mundo sabe que los jueces tienen una enorme corrupción y que gracias a eso muchos delincuentes pisan una y otra vez la cárcel y salen, y salen hasta exonerados y hasta les piden disculpas. Entonces, todo eso que había que corregir de la parte ejecutiva, la parte del Poder Judicial, pues no veo que aquí haya una respuesta a esa exigencia de la sociedad. Ahora me alarma mucho en esto que dice que, bueno, una ley para evitar la impromisión de la delincuencia organizada en los municipios, y ahora se está viendo a los municipios como el mal del país, ¿no? Como que sí, ahí recibe todo el mal del país, se le cae a los municipios a palos, pero yo pregunto, ¿acaso no la corrupción, los más grandes hechos de corrupción han sido realizados por gobernadores? Claro que sí, y puedo citar algunos de esos ejemplos. Quizá el público se acuerda de un gobernador que le decían el Chueco, en Villanueva, Madrid, en Quintana Roo, ¿dónde está hoy? Bueno, pues está en una cárcel de Estados Unidos acusado de permitir el lavado de millones de dólares, ¿no? Era del PRI, pero más recientemente conocemos a Andrés Ranier del PRI, Tabasco, pues un desvío de mil novecientos dieciocho millones de pesos aproximadamente, ¿no? Esto hasta donde se lleva contabilizado, pero puedo hablar también de Humberto Moreira en Coahuila, la deuda de cincuenta mil millones de pesos y la desviación de gran parte de esa deuda, o bien de Aguascalientes, de Luis Armando Reynoso FEDMAT, que ha sido señalado, investigado por presunta responsabilidad en delitos de enriquecimiento ilícito. Tamaulipas, Tomás Yarrington, no anda hoy, también del PRI, no anda hoy a Salto de Mata, gobernador de Tamaulipas, investigado desde Estados Unidos, también por neces con la delincuencia organizada, Fidel Herrera, anterior gobernador de Veracruz, igualmente señalado con actividades cercanas al cártel de Los Zetas, por ejemplo, ¿no? En Morelos hemos tenido verdaderas joyas ahí de gobernadores, me acuerdo de Jorge Carrillo Lea, que era del PRI, o de los dos panistas posteriores de Sergio Esara Cajigal y de Marco Adame, los tres están señalados como haber permitido a la delincuencia organizada asentarse en ese estado. Hay que recordar que ahí le permitieron la estancia, lo cuidaban a Amado Carrillo Fuentes, o bien a aquel que le decían el Azula, Juan José Esparragosa. Ahí se facilitaron las actividades de estos grupos delictivos. Entonces, pues, hay mucho, mucho que señalar en los gobiernos de los estados. Pues, no sé, por último, recordar al Gober Precioso de Puebla, o a Ulises Ruiz de Oaxaca, o bien uno que actualmente, a ver, hay una denuncia penal por señalamientos de enriquecimiento ilícito en contra de César Duarte, actual gobernador de Chihuahua. Está la denuncia ante la PGR, formal la denuncia. No se ha logrado que la PGR abra un expediente para investigar a este señor, a este gobernador. Entonces, señalo estos como algunos de los casos donde la corrupción está clara, donde los vínculos de los gobernadores con la delincuencia organizada es clara, y ahí, ¿qué? Ahí no se ataca nada, ¿no? Porque, pues, todo el problema está en los municipios. Me parece que tiene otros sentidos esta iniciativa. Pues, senador Luis Sánchez, senador por el Partido de la Revolución Democrática, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, queríamos escuchar también el punto de vista que tiene el Instituto Político para cómo van a abordar y cómo van a afrontar esta nueva realidad que se tiene dentro de la política nacional. Muchas gracias por atender esa comunicación, y seguiremos muy pendiente, porque también buena parte de este juego se encuentra ya en la cancha de los legisladores. Así es, es correcto. Y mire, además, por último, esta ley para extinguir a los gobiernos municipales si se infiltran de la delincuencia organizada, bueno, pues, me parece que los asesores del presidente de la República y el presidente mismo no conocen la Constitución, ya está en el artículo 115 de la Constitución el procedimiento para desaparecer las autoridades municipales en algunos casos, y lo dice así muy rápidamente, dice, el artículo 115, en su fracción primera, las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido, y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros. Claro, previa oportunidad de defensa. Pero ahí está ya el procedimiento para desaparecer. Entonces, pues, la verdad es que no creo que se necesite inventar cosas nuevas. Si se aplica lo que tenemos, sería suficiente. Pues, senador, muchas gracias. Interesante platicar con usted. Y veremos cómo viene la discusión al interior del Congreso. Gracias y buen día. Muchas gracias, senador Luis Sánchez, por el Partido de la Revolución Democrática.